Es importante el descanso, descansar hace que tu cuerpo vuelva a tener energía, que vuelva a recobrar, es como cuando apagas la computadora y la vuelves a resetear, hace que los problemas que haya en el sistema o que hay algunas cosas que están funcionando en la computadora se apaguen y hay que resetearla como quien dice. Entonces también el descanso, el dormir es importante, pero en muchas ocasiones también es muy importante, también de acuerdo a tu actividad que estés desempeñando, me preguntaban si es importante la siesta. En ocasiones, aunque no quieras, es importante tener una siesta al día. Descansar 5 o 10 minutos te ayuda a reparar muy bien las energías, aunque algunas personas se siguen para una hora. Creo que ya no es sano cuando te avientas una siesta de una hora. Pero el sueño reparador de un adulto normalmente son de 6 a 7 horas, es lo que deberíamos descansar, porque tendríamos que descansar cuando vayamos a dormir, tiene que estar, ir en verdad cansados, porque nuestra actividad estuvo, porque en verdad fue productivo nuestro día. Cuando no hiciste nada y te sientes cansado, pues te sientes cansado porque tu cuerpo te está pidiendo que hagas algo. Entonces vamos a dejar en que son de 6 a 7 horas, es la hora que tienes que dormir. También se ha encontrado que tener una siesta al día nos va a traer grandes beneficios y estos beneficios de las pequeñas siestas son más marcados en aquellas personas que tienen trabajos donde permanecen despiertas en horas de noche. Nuestros, nuestro sistema está hecho de que estemos despiertos cuando hay luz, estar despiertos y cuando hay oscuridad estar dormidos. Eso es lo normal, pero muchas ocasiones por nuestras actividades no estamos durmiendo durante la noche. Entonces, todas aquellas personas que tengan actividades durante la noche, son las personas que deberían usar la siesta. Si tú te levantas con el gallo, te levantas con el sol y te duermes con el sol, no ocupas, tu cuerpo no te va a pedir la siesta. Pero como le estás robando horas de sueño, horas de luz a tu cuerpo cuando te duermes tarde, si es importante que puedas dormir esos 10 minutos, una siesta de 10 minutos, que te va a ayudar a recuperar esa fatiga acumulada, ese tiempo que le has robado a tu cuerpo. Y así le vas a poder dedicar 5 minutos, de 5 a 10 minutos, le vas a poder dedicar a tu cuerpo a relajarse y a poder retomar nuevas energías. Esas energías que te van a ayudar a retomar la concentración, pero también te va a ayudar a bajar los niveles de estrés que tanto hemos alegado. Entonces, la pregunta era, ¿es importante, podemos o es sano una siesta? Sí, yo sí te recomiendo una siesta de 5 a 10 minutos, sobre todo si le robaste tiempo a la noche. Reciban mil y un bendiciones. Mis queridos sanandos, soy Ramón Gallardo, me conocen como Don Calanchoe, espero que esta información les pueda servir.